Entre Gimnasia y Newbers, atentos a la muy buena historia que trae Mati Pellicione. Hay clima en el bosque, juega el lobo y la lepra en el arranque de la Copa de la Superliga. Algunos están ilusionados, otros desorientados. ¿Estás al tanto de la Copa que empieza hoy? Sí. No. Más o menos, sí. ¿Cómo es la Copa Centenario? La va a ganar de punta a punta. ¿Cómo se llama? Estamos medio perdidos. Copa de Superliga. Los primeros seis pasaron y los otros juegan a... A Guadalvino, disculpa. La más clara del primer tiempo la tuvo el lobo con Tijanovic. Salvó Paredes y en el segundo apareció Alan Aguirre para salvar a la lepra. Alguien que viene siendo figura. Está para otra cosa también. Nosotros lo cargamos todos. Porque la verdad que no le pongo a meter un gol ni en las prácticas. ¿Cómo está para otra cosa? ¿Qué es otra cosa? Sí, yo en la selección lo pongo. Me siento muy bien, te soy sincero. Me siento muy cómodo en el arco. No puede ser que todos los partidos salga figura Alan. Eso quiere decir que el equipo no está bien. Por esta patada ya no se va expulsado y se va a venir la polémica de la noche. Pitana, que ya había adicionado tres, junta a los capitanes y agrega uno más. A los 48, 49, remate de Rivero que se va al córner. Coronel le agarra el reloj a Pitana. Reclamando que el tiempo estaba cumplido. Hay una imagen que lo vemos a Maxi Coronel agarrando el reloj antes de que patee el córner. Al cual. ¿Ahí sabés cuánto iban vos? Sí, sí, nosotros le miramos el reloj, iban 49 minutos. ¿Iban 49 y dio? No, había dado cuatro, tres y uno más. Me fijo en el reloj de Pitana, que ustedes seguramente tendrán las imágenes. Y ya se habían pasado, iban 49-01, una cosa así. Estaba caminando, le digo a Pitana, se lo tenía que terminar. Antes de que tire el córner, pues ya iban 49-01. Por reglamento se tiene que terminar solamente un penal y lo deja jugar. 49-15, Pitana deja jugar. Y hay mano de Musis. El jugador del Lobo se tira con el codo. El juez de línea no lo había advertido, pero Pitana sí dice, yo lo cobro. Yo me hago cargo de esta decisión. Penal a los 51-51. Maxi Rodríguez lo ejecuta. Y hay gol de Neubes. No lo grita el capitán. Final con polémica en la plata. ¿Qué le dijo cuando agarraste el reloj? No, no, primero me lo muestra. Para mí que no sabía ni él cuánto iba. Y después, obviamente, me lo saca. Como es del Mundial, como el reloj es del Mundial, ¿ves? Ah, está buenísimo. Me la quería llevar. Pero le dije, no, no, este tiene un obsequio, parte del Mundial. Pero no, no, no. Adicionaste cuatro, entonces. Sí, así fue. Estábamos en el tiempo. Sí, señor. Correcto. Estábamos en el tiempo. ¿Por qué no le gritaste? Hiciste un pulito así como, ya está. Sí, no quería por ahí generar un poquito más. Además, estaba un poquito tenso el clima ahí, justo en el arco de gimnasia. ¿Tenés pensado quedarte acá? ¿Qué tenés pensado hacer? Como lo dije siempre, me iba a retirar acá con esta camiseta. En un principio, como se lo dije a los dirigentes, que venía a jugar por seis meses. Y después veíamos si íbamos a jugar. Y después veíamos si íbamos a jugar.